La arquidiócesis de Medellín cuenta desde hace algunos años con el periódico Misión, un medio informativo de actualidad, de reflexión y de formación para nuestras comunidades. Durante el tiempo que ha durado la pandemia por el COVID-19, el periódico no ha rotado físicamente en las comunidades. Sin embargo, hemos descargado todos los artículos del periódico en el blog www.misionmedellin.com. Allí podemos encontrar toda la producción de nuestro periódico Misión y también podemos encontrar la edición virtual completa en la página oficial del arquidiócesis www.arqmedellin.co.